Hoy veremos la segunda parte del mundo data. Ya saben que me referiré al mundo data como Digimundo, y recapitulando van esta en ese nuevo mundo virtual buscando al Zahar del pasado. Antes de comenzar. Como dije antes, es una cadena de videos que resume varios capítulos del mango de Torre de Dios, así que si no has visto los anteriores te recomiendo revisar la descripción de este video, allí encontrarás la lista de resúmenes en orden. Nos habíamos quedado con Juhansun salvando a Andros y Iván, luego les cuenta que como ellos están en cuarentena muy pronto serán atacados por sus enemigos jurados, que se generan automáticamente por este mundo. Aquí lo curioso a recordar es que según la balanza del mundo data, van no tiene un pasado, eso es muy extraño. Volviendo a la serie Andros y le dice, ¿Crees que Juhansun sea tu enemigo jurado? A lo que éste les dice, por cierto yo no puedo ser tu enemigo jurado porque los datos que ya estaban antes no pueden ser enemigo jurado. Luego les dice que hay que salir rápido de aquí porque si no, podría pasar algo muy malo, y en ese momento van siente un ki muy extraño, pero conocido. Y aparece Yuva y Ole Grace, entonces se miran a los ojos. Por otro lado Khan está siendo guiado a la ciudad, y se encuentran con una especie de gigante con una esfera en mano, a la cual llaman la fruta del bien y el mal, y la guía les dice que cuando aparece alguien malvado ese gigante se come la fruta y crea el enemigo natural de esa persona. Y les dice que si viven una vida maligna él crea su enemigo jurado para cazarlos, o sea nos están diciendo que Van es malvado. Por otro lado si vives una vida llena de bondad, el gigante toma la fruta y la entierra en las profundidades para que nunca te encuentres con él. Es una especie de mitología digimunesca, del bien y el mal. Y luego les explica que tiene una especie de menú de botones, de videojuego, donde muestra sus etapas, algo así como las esferitas bolsillo que tenían antes, solo que versión tablet. Khan invoca el suyo y se muestra que están en la etapa cero. Luego les dice que cada vez que completen una etapa, se desbloquean otras y cuando completen todas podrán conocer a la gente asombrosa de la torre. Básicamente parece que tienen que completar un videojuego. Además de eso les muestra que tiene un reloj, que les muestra un equilibrio del bien y el mal dentro de sí, así que si hacen muchas cosas buenas, pueden hacer que la parte oscura desaparezca, haciendo que se elimine su fruta del bien y mal. Mientras tanto Van es atacado por Viole, y su copia tiene todas sus habilidades, hasta la patineta. Y entonces Johansson decide usar una trampa que tenía a la mano para aplastar a Viole, pero Van ayuda a Viole, al parecer él quiere salvarlo o algo así, la cosa es que no quiere que nadie le haga daño. Luego intenta evangelizarlo, diciendo yo antes era como tú, ok no, me mamé, la cosa es que la copia le dicen el perro, fue creado para destruirte, y lo sigue atacando, y le da un puñetazo en la jeta. Y luego de un rato de estar peleando, aparece un robot gigante, entonces Johansson se asusta porque los Digimans no suelen ser de ese tamaño, o sea el mundo data se está poniendo en modo difícil. Y pese a todo, Van sigue intentando salvarse a sí mismo, y entonces le lanzan un tranquilizante a Viole, para dejarlo dormido. Entonces aparece un amigo de Johansson, y le pregunta si trajo al héroe. Mientras tanto Koen al fin llegó a la ciudad, y son recibidos por Boro y el Pelirrojo. Y mientras se reúnen, son anunciados como los héroes, y entonces les anuncian que tienen que derrotar a los que vienen del infierno. Entonces la líder llamada Dee, les dice su misión, y les dice que tienen que matar unas plantas, y les regalan ropa. Por otro lado dentro de la fruta, Van está con el amigo de Johansson, quien le dice que suerte que escapamos, nunca había visto un Digimon tan grande. Y se adentran en esa ciudad que parece la de Star Wars. Dentro los recibe una niña llamada Baba, que solo puede pronunciar ese nombre. Mientras tanto el Team Koen está enfrentando plantitas, pero el Pelirrojo es experto en hechizos de plantas y las vence. Mientras que en la fruta, el soldado les revela que están dentro de una fruta, y que deben escapar antes que sean devorados por el gigante, lo que ocurrirá cuando los héroes completen la misión. Y les cuenta que en el pasado creían y adoraban a los guardianes, pero ellos los encerraron en este lugar, y les explica que esos tres deciden las reglas para el mundo data. Luego les cuenta que un día los vieron maltratando a un ciudadano, y una vez acabaron de hacerlo, borraron sus recuerdos y él continuó su vida sin saber lo que le había pasado. Y enojado por ello creó una canción, contando esas cosas que les hacían los guardianes, lo que despertó las memorias borradas de los ciudadanos, y se creó una revolución, lo que enfadó a los guardianes y les enviaron soldados, quienes los contuvieron, quemaron la canción y borraron sus memorias. Luego el guardián apareció frente a él y le dijo que los castigaría eternamente, encerrándolos en este lugar. Y desde entonces ellos han muerto muchas veces, además de dañarle la boca para que no vuelva a cantar, y ponerle una maldición a su hija para que nunca aprenda a hablar. Por eso él quiere escapar de este lugar y vengarse. Mientras tanto Cohen recibe la historia modificada de los guardianes, seres benevolentes capaces de modificar el mundo data y los únicos que rigen las reglas del mundo. Entonces Cohen piensa que si los contacta, podrían decirle dónde están los datos de Sahar. En ese momento en otro lado, alguien ha capturado a Rachel, y nos lo muestran todo oscuro, vigilando lo que sucede a todos, y de pronto un sujeto le dice, no se preocupe, yo me encargaré de todo, Lord Sahar. Así que básicamente el guardián de ese piso es Sahar. Volviendo a la fruta, el soldado les revela que tienen un plan y un camino para escapar, que han descubierto luego de numerosas muertes, como en Resero. Luego Johansson le dice que él cree que Van podrá pasar por esa puerta. Mientras tanto Cohen está tomando misiones cada vez más difíciles, y esta vez toma una misión de matar a un pulpo, y si fallan la ciudad será destruida. Y mientras se lo están pasando mal, Sahar incrementa la dificultad desde su monitor. Así que el pulpo rompe el faro de Cohen. Luego en la fruta, Van le dice debemos apresurarnos, dado que mis amigos son muy buenos y ellos seguramente pasarán la prueba más rápido lo que nos da menos tiempo. Y en ese momento Bayole se recupera y aparece frente a Van. Y Bayole ataca al soldado, pero en ese momento Van le devuelve el golpe en la jeta y le dice al soldado que salve a su hija. Y un taladro rompe el techo de la fruta, o sea el Digimon gigante ha regresado. Todo se está complicando en ambos lados, y entonces Van invoca la espina y se la parte a Bayole. Entonces Van le dice, Soy el más perrón aquí. Luego usando una combinación de una bomba de Johansson y el teleport de Androssi escapan. Entonces cuando están a salvo, Johansson les revela que todos esos Digimons son enviados por Sahar. Mientras tanto en el otro lado la siguen pasando mal, así que a Cohen se le ocurre usar un camino de plantitas para subir muy alto y crea un plan para atrapar al pulpo en una chimenea de una fábrica o algo así que está en medio. Y entonces todo está saliendo como lo planea, hasta que Sahar modifica la velocidad de caída del pulpo volviéndolo súper rápido, y el plan había fallado, y el pescador moriría pero entonces el pelirrojo amarra al pulpo con sus plantitas y todo termina bien. Entonces completaron la misión, y Cohen revisa su reloj y la parte oscura ha desaparecido, así que el medidor dice que son súper buenos. Y entonces frente a ellos aparece un mecanismo que abre una puerta y se revela a uno de los guardianes de ese lugar, y este dice tiempo sin verlos mis plebeyos. Y les dice bienvenidos jóvenes guerreros, yo soy el guardián que administra este piso, y les dice que les dará una gran misión, pero que de momento descansen. Mientras tanto en otro lugar van esta pensativo, Androsi dice que podrían llegar más rápido usando su teleport, pero Johansson dice que no quiere abandonar a ninguno de sus aliados. En ese momento todo comienza a temblar, y dicen, ha llegado el gran guardián. Entonces los aliados de Johansson le dicen que deberían adelantarse, porque ha llegado el gran guardián, y luego de una larga discusión acepta. Ese Johansson parece que era bueno en el pasado, o estará fingiendo, bueno la cosa es que usan el teleport y se adelantan. Mientras tanto en el otro lado, el guardián les ha asignado una misión de alto nivel, y si la completan, la fruta será enterrada en lo profundo de la tierra. Básicamente si Coon la completa, Van será enterrado y no podrá salir. Y entonces Coon antes de irse, le pregunta al guardián acerca de la data del joven Zahard, y en ese momento el guardián sonríe de manera muy extraña, y luego le dice que no lo sabe, que Zahard vino aquí antes de que él existiera. Entonces Coon lo mira y piensa, este sujeto está mintiendo. Luego les da la misión más fácil del lugar, diciendo, tendrán que enfrentar al mito madre. Y aparece un pollito frente a ellos, luego rumorean por ahí que es la más fácil de todas, así que todo apunta a que el guardián quiere hacer que sus amigos completen rápido esta misión y entierren a Van. Y todos se han dado cuenta que aquí hay gato encerrado, alguien está manipulándolos. 20 minutos después. Coon aún no la ha atacado, sospecha algo, y está evitando ser manipulado. Mientras tanto en la fruta nos explican que tiene caminos con forma de espiral, pero puede saltárselos con el teleport, pasando a través de ellos. Y Van ya está cerca de la salida, y luego de llegar frente a la puerta, Van usa el rasengan para salir. En ese momento Hugh Hanson se da cuenta que este chico frente a él debe estar relacionado con B. Y claro que sí, porque B es el papá de Van. Luego salen al exterior, y finalmente lo han logrado, y el soldado dice, ¿podrías cantar mi canción? Y nos revelan que el soldado antes conocía a la líder de pelo rosado de la primera ciudad. Mientras tanto Khan usa su faro para que nadie ataque al pollito, y en ese momento el guardián recibe una mala noticia. Los prisioneros del área de cuarentena han escapado. Luego en otro lado Androsi dice realmente estábamos en esa pequeña esfera, y Hanson le dice, no se puede confiar en las dimensiones en este lugar. Básicamente estaban comprimidos, porque todo es virtual en el mundo data. Y en ese momento el gigante despierta, así que Androsi activa el teleport, y se lleva a todos, luego se dan cuenta que toda la mitología digimonesca era mentira, el gigante siempre fue controlado por los guardianes. Entonces son atacados por manos, pero Van usa sus Van y las destruye. Luego le dice a Hanson que use su habilidad de amplificación para mejorar lo que él va a lanzar. Y Van libera todos sus power-ups de un solo golpe y ataca, y a lo lejos Khan y Rak ven una explosión en las montañas, y el gigante está lastimado. Luego Johansson le dice parece que hacemos un gran equipo Van, y en ese momento Van piensa, no por favor. Y finalmente luego de un ataque más lo destruyen. Y Rak ya se estaba cansando de esperar, así que ataca a Koon, y luego corre contra el pollito, pero en ese momento. Aparece Van y lo saluda diciendo, disculpen la demora. Y con esta imagen muy épica terminamos el video por hoy, espero lo hayan disfrutado, no se olviden de darle like y dejar su comentario, eso me ayuda a seguir trayéndoles más videos, sin más que decir se despide su amigo Yuya Oni-chan. No olvides suscribirte a mi canal Yuya Oni-chan, y seguirme en Facebook, para más contenido como este. Todos los links están en la descripción, y deja tu comentario, eso me ayuda muchísimo.